El sol comienza a iluminar los campos de Balsequillo y los agricultores trabajan la tierra con orgullo. Sus manos ponen la dedicación y el esmero, la naturaleza su agua pura. Balsequillo es un enclave rural donde la climatología ideal y una tecnología agrícola avanzada se combinan para producir cultivos excepcionales. Cada cosecha es un regalo de la tierra que nutre a nuestra gente con productos locales, frescos. Consumir productos de kilómetro cero es respetar el esfuerzo de nuestros agricultores y apoyar nuestra economía. El 16 de junio, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, te esperamos en el casco de Balsequillo para celebrar juntos la Feria de la Papa y el Millo. Balsequillo, tierra de Papa y Millo. Ven y sé parte de la tradición. Ayuntamiento de Balsequillo